¿Cuáles son los 2.9 soles? 5 dólares la hora, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver cuántas horas voy a trabajar al mes en este negocio. De repente, digo, cada semana me dedico unas 20 horas, son 100 dólares, 4 semanas son 400 dólares que me quiero pagar acá, ¿no? ¿No? Internet, trabajo en mi casa, pero igual, a pesar de que mi familia lo pague, yo también, pues, ¿no? Alguito también, ¿no? Y de repente, ¿dónde guardo mis pantallas? En mi casa, pero igual, si no tuviera un local, voy a poner un alquiler simulado. Lo que me cuesta alquilar en una habitación, digamos. Hay que ver cuánto nos va a costar distribuirlo. De repente, tengo un catálogo, digamos, me piden los técnicos, me llaman, tengo que ir a dejarlo el técnico. Y mi taxi, di vuelta, si me quiero hacer como ir en taxi, ¿no? De repente, no sé, 10 dólares, ¿no? De repente, tengo que hacer catálogos y repartirlos a diferentes proveedores, por ejemplo, 100 dólares al mes. Hay que trabajar eso, trabajarlo en la clase, perdón, en la asesoría. Seguros no hay, seguros no hay. De repente, compro una computadora y cada mes la tengo que, de alguna manera, depreciar, gastar, porque esta es una evaluación mensual. Entonces, yo voy a asumir acá de que lo voy a gastar mi computadora, se va a depreciar mi computadora en 24 meses. Y, por tanto, lo divido entre 24. De repente, creo una empresa bajo un formato de una IRL. Igual, lo tengo que, también, de alguna manera, amortizar. ¿Correcto? Queremos hasta ahí, en este momento, ¿no? Entonces, vayamos acá y decimos, con un celular no es negocio. Porque no me hace mi sueldo, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se trabaja es, lo llamo a punto de equilibrio. ¿Qué cantidad, a partir de qué cantidad empiezo a ganar plata y qué cantidad debo ponerme como límite al mes para que sea negocio? Vamos a suponer que voy a traer 20. 20 pantallas. Inclusive, como las pantallas cuestan 98 dólares, de repente me podría traer 2 en un paquete. Un paquete de casi 200 dólares. Habría que ver. En este caso, son 20 unidades que me traigo al mes. Entonces, esto de acá se multiplica, 172 por 20. Ok. Gastos operativos, tengo 98. Gastos administrativos que están acá. Vamos a poner esto de acá. Gastos comerciales. No hay gastos en importación por ahora. Por ahora. Correcto. Activos fijos, intangibles también. Y voy a ver si es que eso está bien. Entonces, estoy sumando acá mercadería. Pero acá también hay un error. La mercadería es... 98 por 20. 1960. Entonces, regreso acá y digo, ¿cuáles son mis gastos? Mis gastos son, en este caso, impuestos. Les explico cómo se calcula. Gastos de importación que no tengo. Gastos comerciales. Mi sueldo. Y la mercadería. Correcto. Está bien esto. 1, 2, 3. Creo que sí. Y me sale de que estoy perdiendo. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, esta cantidad no es suficiente. ¿Qué pasa si traigo de repente unos 100? Vamos a 50. Y con 50. Ok. Acá hay un error mío. Debe ser esto de acá. Ah, claro. Por eso no se prenda. Ya. Con 50 tengo una ganancia de 3,000 dólares. 3,000 dólares aparte de mi sueldo. ¿No es cierto? Me estoy pagando. 3,000 dólares. Ok. Digo, ¿cuánto he invertido? Entonces, calculo lo que he sacado en la compra de la mercadería. ¿Y cuánto he ganado? Tanto. Entonces, me salió en la rentabilidad. En este caso, vamos a hacer un cálculo acá. ¿Cuánto he invertido en la mercadería? Invierto 4,900. ¿Correcto? Y mi utilidad es de 2,998. Esta operación me genera una rentabilidad del 61%. Ahora, ¿cuántas veces puedo hacer esto? Entre que traiga, importe un mes, venda otro mes, hago un pedido otro mes, de repente son 3 meses dentro del proceso. Entonces, de repente, mi dinero le puedo dar vuelta 4 veces. Asumiendo de que no hago interés compuesto, simplemente utilizo lo que gano y lo que tengo de capital y lo que gano lo guardo. En este caso, podría ganar un 240% al año. O sea, mi dinero se duplicaría en esa cantidad. Y, obviamente, hay que ver que, obviamente, hay varias maneras. De repente, lo vendo más barato y lo vendo directamente a un distribuidor para que lo venda al toque y cada mes le puedo dar vuelta la plata. Obviamente, mi rentabilidad es menor acá, pero le doy más vueltas al dinero. Sí. Impuestos. Ok. Entonces, ahorita hemos trabajado de manera ilegal. Ahora vamos a trabajar de manera formal. Bueno, entonces, muy buena pregunta. 8.600 dólares. Eso, poniéndolo en el multiplicado por 2.9, me sale 24.000 soles. Puedo entrar, inclusive, en el régimen único simplificado o en el régimen especial. ¿Correcto? Si trabajo en el nuevo RUSS, porque puedo estar en el nuevo RUSS, en este caso tendría que crear una IRL, posiblemente, para este negocio. Pero mis clientes solamente podrían ser personas que me pidan boleta. O clientes, o personas que están también en el nuevo RUSS. Por ejemplo, todos los técnicos trabajan en el nuevo RUSS. Entonces, si ese es el caso, entraría en la categoría máxima, que es la categoría 5. Y en ese caso, se paga por nuevo RUSS 600 soles. Que sería, al cambio, 600 entre 2.9. 200 dólares, que tendría que descontarlo, obviamente, de acá. Bien. Pero, voy a asumir de que, de repente, ese sería el escenario más probable. ¿Correcto? Pero, de repente, me piden factura. Entonces, ahí pasan dos cosas. O negocio con mis proveedores para venderle con IGB y aumentarle un poquito el IGB. O, de repente, se ponen que no te queremos pagar igual mismo precio, pero con factura. Todo depende ya de cómo negocios. Vamos a suponer que no sabemos negociar. Que suele pasar. Y, entonces, este precio que está acá ya incluye IGB. ¿Correcto? Entonces, de manera muy sencilla, acá tengo el IGB de las ventas. Pero, tengo que también ver qué cosa más puedo sacar de IGB. Tengo que colocar internet, podría ser. La compra de activos también podría ser con IGB. El catálogo también con IGB. Habría que calcular el IGB, ¿no? Entonces, obviamente, acá, asumiendo de que no tengo compras con IGB, lo cual no es cierto, mi rentabilidad baja 35%. Adicionalmente a eso, el Estado se lleva el 1.5% de mis ventas, mi valor de venta, que en este caso es 8.600 entre 1.18, digamos. 100 dólares más. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, el tema de negocios, en general, tiene varios componentes. Pero, principalmente, es un tema de estrategia. O sea, no se trata de trabajar por trabajar. No se trata de vender por vender. Tenemos que elegir un producto que sea fácil de importar, ¿no es cierto? Que tenga un nicho de mercado interesante. O sea, gente que requiere ese producto, como los técnicos que ahorita requieren ese tipo de pantallas. Y lo estoy haciendo yo, en realidad. Y también ver qué mecanismos tributarios me permiten a mí pagar menos impuestos, pero obviamente todo de manera legal. En este caso, me estoy aprovechando de una modalidad conocida como importación simplificada. Y también estoy utilizando el tema de Nuevo Ruso, lo cual hace un negocio atractivo. Entonces, son, salud, varios aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Sucede mucho de que uno crea una empresa sin tener ese tipo de información y crea, de repente, una saca. De repente va a sonar y, porque le gusta el nombre, pone el régimen general. Y trae cantidades mayores. Entonces, al final, el negocio, que podría ser interesante, se diluye en el tema de impuestos, en el tema de trámites. Entonces, hay que trabajar de manera amplia. Yo les invito a ustedes que entren a diferentes páginas, como Aliexpress, en el Dial Xtreme. Si alguno quiere exportar a Estados Unidos, me avisa algunas páginas. Hay páginas también en Europa. Y ver una estrategia de buscar un producto, justamente, que tenga un alemán insatisfecha y que no sea tan complicado el proceso de importación. Y podríamos ganar dinero. Si se dan cuenta, la inversión no es tampoco tan alta. Inclusive, podrían traer cantidades de 200 dólares para probar. Y poco a poco lo van capitalizando. Así que es una buena oportunidad para hacer negocios en el tema de importación. Bien. ¿Preguntas que tengan? ¿Consultas? La percepción no la toco porque la percepción solo se aplica a los que estamos en importación definitiva. La importación simplificada, no. Y la próxima clase también explico qué es percepción y cómo se ve el tema contable. Bien. Entonces, los que estemos interesados en importación simplificada, busquemos un producto. Y en asesoría vamos a trabajar este modelo con cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.